Bueno, primero que nada yo no soy de acá, yo soy de Venezuela. Llegué hace aproximadamente dos meses. Me enteré de la academia por internet y apenas me enteré, quise venir porque yo ya había animado ciertas fiestas, pero bueno, digamos a bajo nivel, con computador, con controlador. Ahí fue cuando llegué, me inscribí y empezó la cuestión, vi las máquinas, nunca había tenido la oportunidad de estar cerca de estas máquinas, allá también montaba eventos y las había visto, o sea, lejos, cuando las montaban, se montaban los DJs y aquí tuve la oportunidad y de verdad que esto fue increíble, en un mes desarrollé habilidades que pensé, o sea, que nunca imaginé tener, gracias al pato que me llevó a través de este viaje y ahí llegué y dije, coño, bueno, ya tengo que tener un estilo y en ese mes fui construyendo, llegué al Tech House y después ahí llegué, pasé y me llevé más por el Progresi. Y para mí de verdad que esto es una gran experiencia, sobre todo porque la gente aquí es súper buena onda, pues como dicen acá, estuvo muy intensa la experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!